Y juntos vamos a preparar un rico tereré, que es oriundo de nuestro país limítrofe Paraguay y en la zona norte de nuestro país también se consume mucho. En estos días calurosos es ideal. En un morterito o simplemente con tus manos empezar a deshojar burrito, menta, cedrón, romero... Todo es bienvenido para este tereré, hasta orégano, si tenés en el patio de tu casa. Achacamos hasta obtener todas las propiedades de estas hierbitas medicinales. Para no poder tenerlas, te proponemos desde nuestro MS Blend de té, las hierbitas ya deshidratadas para que prepares tu propio tereré. Introducí esas hierbas en tu jarra, en tu termo, donde también podés tener o rodajitas de limón, de pomelo, de naranja, o simplemente tu jugo preferido exprimido. Está bien fresquita, no debe faltar. Mucho hielo para refrescar días como hoy. Un mate preferido, pero para en estos casos podés ahuecar un pomelo, una naranja, tu hierba preferida y ya tenés listo para infusionar.